¿Y cómo dices sensación? Eres una niña puntosa, tan bonita en tu jardín Eres un pétalo de rosa, dedicada como jazmín Y vina que rica chiquita, bella belluna belludita Amable bonita y caderona, bella belluna belludita De los brazos de roja y de verona, bella belluna belludita Que fina, que rica chiquita, bella belluda belludita ¿Y cómo dices sensación? Eres por yo la más bonita, yo vivo en este país Bella belluda belludita, tan solo vivo para ti Y vina que rica chiquita, bella belluda belludita Estirante y orgullosa, bella belluda belludita Y vina que rica chiquita, bella belluda belludita Y otra vez sensación ¡Voy, voy, 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 voy a más ¡Voy, voy, 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 voy Mira que rica chiquita, bella belluda belludita Es una mirada y orgullosa, bella belluda belludita Amable bonita y caderona, bella belluda belludita De Ocaso de Ociché Verona Bella Belluda Belludita Divina que rica chiquita Bella Belluda Belludita Amable y bonita de Ociché Verona Bella Belluda Belludita